Mientras tanto, las Naciones Unidas pretende proporcionar la ayuda a casi 200.000 personas en Indonesia durante los próximos tres meses. Para eso, la ONU está buscando más de 50 millones de dólares en ayuda inmediata. Ellos estiman que 65.000 casas han sido dañadas de alguna manera. Eso incluye 10.000 casas que han sido completamente destruidas y 15.000 casas que han sido severamente dañadas. La ONU afirma que el plan que describe cómo se brindará asistencia técnica específica se desarrolló en consulta con los funcionarios entonesios.